El amor es una flor Así mismo se marchita con la sombra de un malpaco Así mismo se marchita con la sombra de un malpaco El cariño verdadero no se compra ni se ve El cariño verdadero no se compra ni se ve El amor cuando es sincero no se olvida fácilmente El amor cuando es sincero no se olvida fácilmente Mañana me voy a baños a bañarle al corazón Mañana me voy a baños a bañarle al corazón Para vivir solterita sin ninguna obligación Para vivir solterita sin ninguna obligación Arbolito de naranja noriega es tanta fragancia Arbolito de naranja noriega es tanta fragancia Ya te he dicho yo mil veces que de mi no hay esperanza Ya te he dicho yo mil veces que de mi no hay esperanza Quisiera ser pajarito y cantarte una canción Quisiera ser pajarito y cantarte una canción Para traspasar tu pecho y sentir tu corazón Para traspasar tu pecho y sentir tu corazón Porque te vas y me vengas creyendo que es lo mejor Porque te vas y me vengas creyendo que es lo mejor Prefiero mejor la muerte a quedarme sin tu amor Prefiero mejor la muerte a quedarme sin tu amor Gracias por ver el video Quisiera ser pajarito y cantarte una canción Gracias.